Nos encontramos con Misael Ulloa, previo al inicio de dar por iniciado, pues podríamos decir, la etapa de enrolamiento de Identifícate. Rumbo a la nueva identidad de los hondureños Misael, en el municipio de Petoda nos encontramos, para que usted nos pueda ampliar más sobre lo que es el enrolamiento de la nueva identidad que vamos a obtener todos los hondureños, y especialmente aquí en Petoda, a partir de este miércoles 9 de septiembre. Así es, gracias Ricardo, gracias Oscar. En efecto, con satisfacción podemos decirle al pueblo de Petoda, que mañana, miércoles 9 de septiembre, iniciamos ya el proceso de identificación acá, en este bonito lugar de Petoda, Santa Bárbara. Si le podemos decir más a nuestro público televidente, especialmente al del municipio de Petoda, ¿en qué consiste este enrolamiento? La gente solo dice, bueno, hay que ir al registro, pero contémosle a la gente Misael, ¿en qué está consistiendo el enrolamiento de identidad? Bueno, los registros en este momento, en este proceso de identificación, nada tienen que ver. Todo lo que es proceso de identificación, lo estamos manejando en este programa de Identifícate. Enrolamiento no es otra cosa más que trámite de identificación para el nuevo documento nacional de identificación, DNI, que se ha iniciado masivamente ya en todo el país, y en Santa Bárbara no es la excepción. Mañana iniciamos con el enrolamiento en Petoa, estamos también en San Marcos, Naranjito, Protección y Nueva Frontera. Cinco municipios más, con estos tenemos prácticamente dieciocho municipios en el departamento que ya están con este abordaje de este documento nacional de identificación. Misael, con este reporte que estamos haciendo, podemos estar autorizados, podríamos decir, de decirle a las personas que ya a partir de este miércoles nueve pueden acudir ya a la escuela Manuel F. Rodríguez de Petoa, donde se dará inicio a este proceso. Correcto, y queremos agradecer a ustedes como medio por toda esta cobertura que nos están dando en este proceso de identificación. Y en efecto, mañana a partir de las ocho de la mañana iniciamos. Vamos a estar de ocho de la mañana a cinco de la tarde. Queremos decirle que mañana es exclusivamente para habitantes del casco de Petoa, Santa Bárbara. No estamos atendiendo personas de Pueblo Nuevo ni de ninguna otra aldea. Estamos en Petoa. ¿Por qué esto? Porque vamos a llegar a cada una de estas aldeas. Vamos a llegar a cada una de estas aldeas. Requisitos. Mayor de 17 años cumplido. Deben de llegar con mascarilla. El ciudadano, y esto téngalo muy claro, el ciudadano que no porte su mascarilla no va a ser atendido. No importa el dígito. Cualquier número que él tenga va a ser inscrito o puede accesar, hacer su trámite de identificación. Solo vamos a atender 140 personas. Esto por las medidas de bioseguridad. Mire, queremos decirle que en ningún lugar va a estar más seguro de que no se va a contagiar que donde vamos a estar nosotros. Por lo mismo, porque solo vamos a atender 140 personas en el día de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y vamos a estar hasta el día domingo de esta semana. Entonces, aclarándole al público que mañana solamente se atenderá el casco urbano de Petoa, lo que es la cabecera municipal. Hasta el domingo. Hasta el domingo. Luego viene Pueblo Nuevo, San Antonio y las demás aldeas. ¿Así estamos de acuerdo? Bueno, no necesariamente va a ser Pueblo Nuevo, pero sí. Vamos a estar miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo acá en el casco histórico de Petoa. Perdón, en el casco de Petoa. Posteriormente vamos a ir a otras comunidades, pero van a ser visitadas todas las aldeas. Muy probable vayamos la próxima semana a Pueblo Nuevo. Muy probable que estemos aquí en Pueblo Nuevo. La otra semana quizás salimos para el sector de Plan de Olola. Todo ese sector por ahí. Luego la zona aquí de San Antonio de Majada, todo ese sector ahí. Pero posteriormente, dos días de anticipación a través de este mismo medio de comunicación que nos está apoyando enormemente. Vamos a estar dando nosotros a conocer los lugares donde vamos a estar con este enrolamiento. Bien, para los que por primera vez van a tramitar la identidad, ¿bajo qué requisitos pueden llegar a solicitar la nueva identidad personal? Simple y sencillamente, si ya tiene los 17 años cumplidos, llegar al centro de enrolamiento que es en la escuela Manuel F. Rodríguez. Llevar una partida de nacimiento si la tiene y si no, al menos saberse su número de identidad completito. Y ahí nosotros hacemos lo demás. Nosotros nos encargamos de hacer lo demás. En el caso de muchas personas, Misael, que han extraviado su documento de identidad, es la oportunidad para volverse a hacer de este documento. Es correcto, no cuesta ni un 5, es totalmente gratis. Si usted por cualquier cosa perdió su documento, es el momento para que llegue nuevamente. Con tal que usted se sepa su número de identidad y que se sepa su nombre completito, perfectamente, usted puede ser sujeto a hacer este trámite. Y para las personas, por decirlo así, que habitan en el municipio de Petoa, pero que son nacidas en otro departamento, ¿cuál es el requisito que tienen que optar ellos para poder hacer este trámite? Muy excelente su pregunta y aprovechamos esto. Mire, esto es exclusivamente para personas que viven acá en el municipio de Petoa. Si las personas, como usted pregunta, tienen otro código, porque digamos son de San Pedro Sula, pero ya tienen su tiempo de estar viviendo acá, no tienen ningún problema. Perfectamente lo pueden hacer, solamente que nos va a tener que llevar un recibo, digamos, de energía eléctrica, solo para corroborar su domicilio y poder nosotros comprobar que en efecto él vive acá. Si el código es 1616 y vive acá, pues no tiene ningún problema. Perfectamente se puede enrolar usted a partir de mañana. En el caso, Misael, de los activistas políticos, ¿qué papel van a desempeñar? Usted sabe, ya se aproximan nuevas elecciones. Y entonces, ¿qué papel va a jugar cada uno de los activistas de cada partido político? Con nosotros ninguno. Con nosotros ninguno. Este no es un proceso que estamos nosotros requiriendo de políticos de ninguna naturaleza. Si bien es cierto que cada uno de los que trabajamos en este proyecto pertenecemos a un partido político porque no lo podemos negar, es necesario que las tres fuerzas políticas estén presentes para poder balancear este proceso, pero ahí, en el centro de enrolamiento, no ocupamos políticos. No necesitamos a ningún político y no vamos a permitir que llegue ningún político. Si el activista, oiga bien lo que les voy a decir, si el activista quiere llevar a su gente a que se vaya a identificar, va a hacerlo hasta el portón. De ahí para adelante no se acepta absolutamente ningún tipo de proselitismo. Total, nosotros queremos que lleven a la gente a enrolarse. No nos importa el partido político. No es eso lo que nos interesa a nosotros. Nos interesa que los ciudadanos tengan su nuevo documento nacional de identificación. Si le recordamos entonces a nuestro público televidente, Misael, mañana, ¿desde qué horas hasta qué horas? Y en nuestra cabecera municipal, ¿hasta qué día se va a estar atendiendo la gente del casco urbano? Sí, a partir de las 8 de la mañana en la escuela Manuel F. Rodríguez, a partir de las 8 hasta las 5 de la tarde, iniciamos mañana miércoles y terminamos el domingo 13, creo que es, de este mismo mes de septiembre. Muy bien, Misael Ulloa, él es el supervisor del nuevo documento de identidad en el sistema de enrolamiento, ¿verdad? Que se dará inicio a partir de este miércoles 9 en nuestro municipio de Petó. Así que a todo nuestro público televidente, a todas las personas, les invitamos para que mañana especialmente la gente de nuestra cabecera municipal se aboquen a la escuela Manuel F. Rodríguez. Les recordamos que posteriormente va a ser en las diferentes aldeas. Ellos, como lo ha dicho Misael, estarán informando el día en que van a estar en Pueblo Nuevo, en Santa Clara, en San Antonio, y así sucesivamente les vamos a estar informando. Este ha sido un reporte para los diferentes espacios noticiosos de Parada y Starvisión y para Pueblo Nuevo Multimedia. En cámara de Óscar Hernández, yo soy Ricardo Barahona.